¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Dejaremos que el trámite decida quién vencerá. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. ¡Esto va a ser magnífico! Bueno, si hablamos de pinta, este partido la tiene. Me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutarlo por lo menos. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Cabani! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Qué falta seguro! Ahora sacará tarjeta amarilla. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice Camilo, pero al vestuario. ¡Vaya providencial! 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 Él está ocupando el segundo lugar en goles. Martino. Un bloqueo impresionante. Si lo clavan lo ganan. Y entró. ¡Gol! De comenzar con el pie derecho. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo. Mucho ataque y goles, que es lo más importante. Podrá empatarlo Boca ahora. Tendrán tiempo. Mueve la mocha. Cristian Medina. Medina. Sacó bien la pelota. La jugada continúa por ahí. De ventaja. Fernández. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. El Arquiro que lo evita. No puede mantener la pelota. Ahí tratando de cuidar el balón. Eber Banega. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Cristian Medina. Medina. Guardando bien el esférico. Este es una buena característica. Mover la pelota de un lado a otro. Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria. Martino. Así es fácil. Con la ventaja sostiene la posesión. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Frank Fabra. Y ahora es pelota de ellos. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Frank Fabra. Medina. Merentiel. Boca que pierde la pelota. Lo están presionando cerca del área. Mantiene la pelota y se acerca. Recorta bien y va el área. Merentiel. Crona atajada. Este es Medina. Ahora se han quedado con la pelota. La mueve Medina. Qué buen servicio. Lo deja de carregol. Ha cortado muy bien. La primera de dos partes llega. Su fin con el silbato. Número. Es un sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! Encima de la pelota ya el arranque del segundo tiempo la mueve Newells. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Cavani. Ahí va y buscamos ver la pelota. ¡Cavani! Un respiro de alivio tras esta recuperación. Balón que quede en la mitad de la cancha, atento que se ve el contraataque. Este pase tiene potencial. Eber Banega. Magistral, acción defensiva. Al víncula. Medina. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Fernández. Cristian Medina. Avanza Boca con gran intención. Le queda todavía media hora al compromiso. Ramírez. ¡Qué dura barrida! ¡Esto merece el menos amarilla! ¡Y esa infracción resulta en amarilla! ¡Habrá modificación en Boca! ¡Golta! 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 ¡No hay preguntas en blog securely! ¡Golta! ¡No hay ratitas en movimiento! ¡Golta! ¡Golta! A ver, a ver... A ver qué pasa ahora... sigue con la pelota. ¡Ocasión del empate! ¡ afterwards! ¡Saben qué! y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor ahora te digo este jugador es un fenómeno porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir y la pizarra por ahora 1 a 1 Martino avance en carrera con la pelota controlada Ramírez González Velázquez a ver si consiguen armar una buena jugada en esta González Fernández Pasa la marca, pinta bien no les gana la paciencia están buscando el espacio Jorge Figal Cristian Medina se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego quedan 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos buen momento para ganar desde el corner el corner que llega al área y hasta ahí llegaron y hasta ahí llegaron nomás ahí está con la posesión lo podrá aprovechar Edinson Cavani Edinson Cavani muy cerca la pelota iba donde él quería lástima que se debió en el último momento Lucas Jansson y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio Lucas Jansson ojo con la que tiene ahora ojo Boca que pierde la pelota era falta pero el árbitro la deja seguir fenomenal Panega crono atajada así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado sera delitos laucha el el el